Otras tipologías de los carianos. Cariano de las Pleiades. Interferencia. Estos seres han hecho un pacto con el Demiurgo Negro, creador de un universo paralelo a este, que les ha prometido mayor poder y desarrollo tecnológico a cambio de consentir su propio parasitaje. Por esta razón, antiguamente los carianos conquistaron con facilidad la cumbre de la jerarquía superior, el mítico Ojo de Horus. Actualmente han sido relevados de esta categoría, si bien su posición les ha permitido permanecer ajenos al, trabajo sucio, llevado a cabo por Mantis, Saurios, Grigis y Lux por. Lo que respeta a las abducciones, los carianos, y los militares del gobierno secreto de la Tierra, tienen acceso a las copias de los abducidos, antiguas, copias del faraón. Explotadas como supersoldados en determinadas operaciones y contextos. Resultan raros. Los casos de inserciones de memorias carianas en abducidos. Culturalmente, son la. Encarnación del arquetipo del mal y de la gran bestia. A continuación, una breve reseña. Descriptiva de algunas de las razas implicadas en abducciones, según informaciones. Proporcionadas por el doctor Malanga y el ex abducido Federico Bellini. Agartiano. Otros nombres, intraterrestres, intraterrenos, intres, coneeds, inglés, cabezas de cono, argi, sumerio, brillantes sostenedores. Procedencia, emigraron desde Marte antes de un gran desastre que lo dejó inhabitable. Y se instalaron en el llamado Reino de Agarta, un sistema de galerías subterráneas que se. Extiende por todos los continentes. Altura, más de 4 mts, tal vez 6 mts. Piel, marrón, oliva. Cráneo, calvo, con forma ligeramente cónica y alargado hacia atrás y hacia arriba. Rostro. Más ancho que el cráneo, especialmente en la mandíbula. Ojos, pupila vertical. Manos, 6 dedos. Altri, italiano, otros. Otros nombres, albinos. Altura, desconocida, solo han sido vistos en pantallas dentro de las naves. Piel, blanca. Cráneo, alargado. Cabello, blanco. Ojos, casi blancos. Pupila aparentemente redonda. Vestimenta, camisón blanco, y algo que parece una barba muy tupida, como la de los. Dioses mesopotámicos. Amfibio. Otros nombres, ranas, abgal, sumerio, grandes sabios, nommo, nombre dogón. Altura, 2.40 mts. Piel, blanca, transparente y húmeda. Cráneo, alargado. En lugar del cabello, tienen pequeños cuernos, a modo de crines. Cortas. Ojos, como en las ranas, grandes y redondos como bolas, color claro, y con pupila. Vertical. Manos, 3 dedos. Yemas engrosadas en la punta, como las ranas. Vestimenta, traje ajustado blanco, o un uniforme similar al de la CSS. Observaciones, cuello corto, casi inexistente. Son todos iguales, parecen clones. Tampoco se distinguen los sexos. Anubis. Otros nombres, caninos, caras de perro, canus. Procedencia, sistema proción del can menor. Altura, 3 a 6 mts. Piel, color negro ébano, más pulido en los machos, y un poco más opaco en las hembras. Cráneo, de forma canina, similar a la de un lobo en los machos, con un hocico largo y orejas largas hacia adelante, y más redondeado en las hembras. Cabello, fino, como pelo trenzado, convirténdose en casi raste en los machos. Vestimenta, semidesnudo, llevando solo una falda, de diferentes colores según la función, y unos zapatos como de plomo, o sandalias. Lucen joyas y pulseras, para demostrar su nivel social, a mayor rango, más adornos. Observaciones, son muy musculosos. Raza canina de Tao. Grigi, italiano, gris. Otros nombres, seres grises, hojones, reticulianos, setas, miminu. Dogón, hormiga, sumerio, encargado de tareas desagradables. Procedencia, planeta Serpo, del sistema Z-Reticuli 2, y de muchos otros lugares. Altura, en promedio, 1.20 mts, aunque puede variar entre 70 cm a 1.50 mts. Piel, gris, o marrón amarillenta. Cráneo, en forma de pera invertida. No tiene orejas. Ojos, grandes, cubiertos por una membrana extraíble. Manos, cuatro dedos. Vestimenta, traje ajustado al cuerpo. Observaciones, son biodroides creados por las otras razas, para hacer el trabajo sucio. Por lo mismo, los hay de varios tipos. Aquí representaciones gráficas de algunas de las muchas tipologías de los grises. Grigineri, italiano, gris negro. Otros nombres, grises altos, grises azules. Procedencia, sistema Z-Reticuli 2. Tamaño, 1.50 mts. Piel, negra traslúcida. A muchos abducidos les parece de color negro azulada, debido a los reflejos de la luz ambiental en la que se encuentran. Cráneo, desarrollado hacia atrás. Nariz casi invisible. Hocico de insectoide, con boca. Pequeña. Orejas encastradas en el cráneo. Ojos, ojos muy almendrados, con una membrana negra que esconde el iris, el cual de todas maneras parece existir bajo la misma. Manos, cuatro dedos. Observaciones, se mueven más lentos que los grigi, y los comandan. Lagarto de Berion. Otros nombres, las certas, lisis, sutum, sumerio, lagartos. Procedencia, Berion, nombre que ellos le dan a la estrella Saula de Escorpio. Altura, similar a la humana. Piel, cubierta de escamas iridescentes. Cráneo, al igual que los brazos, dotado de excresencias óseas que forman filas de puntas. Ojos, pupila vertical. Manos, cinco dedos, con el pulgar en forma de espolón. Observaciones, solo tienen un atisbo de cola. No tienen nada que ver con los aureos de Orión, de los cuales son enemigos acérrimos. Lux. Otros nombres, seres de luz, seres de plasma, LL, hebreo, resplandecientes. Amelie, nombre sumerio de este tipo de seres, según Anton Parks. Altura, generalmente de baja estatura. Parecen niños de luz. Color, iridescentes, adoptando colores desde el rojo al amarillo. Cráneo, la forma no se distingue en la luz. Ojos, no son visibles. Manos, no se distinguen. Observaciones, tienen mente y espíritu, pero carecen de alma. Mantidea. Otros nombres, insectoides, mantis, nim, sumerio, insecto, príncipe, ser. Elevado. Procedencia, el segundo planeta del sistema ACO 117, al parecer, esto se encuentra en. Otra galaxia. Es un planeta muy árido y de superficie predominantemente plana. Altura, el promedio va entre 4 y 6 mts, pero pueden encontrarse ejemplares tan. Pequeños como 2 mts, y tan grandes como 10 mts. Piel, verde, marrón o blanca, la mantis blanca conforma la élite. Cabeza, casi triangular, como en las mantis religiosas. Ojos, grandes y oscuros, alargados hacia atrás y hacia arriba. Manos, tres dedos. Observaciones, sus miembros tienden a estar replegados. Tienen grandes habilidades. Psíquicas. Monóculo. Otros nombres, cíclope. Procedencia, desconocida. Altura, 3 a 4 mts. Piel, arrugada, amarillo oliva. Cráneo, calvo y redondo. Los machos poseen una excrescencia carnosa bajo el mentón. Semejante a una barba de faraón. Ojos, uno solo, muy luminoso, saliente desde el cráneo, con un subpárpado grueso. Dedos, cuatro dedos, delgados y arqueados como los de un pájaro. Observaciones, tiene dos huesos muy pronunciados sobre la espalda que asemejan. Grandes alas replegadas. Parece capaz de levitar. No vienen a la Tierra. Solo son vistos en. Pantallas dentro de las naves, dando instrucciones a los otros grupos alienígenas. Sin que dita. Otros nombres, nórdicos, sirianos, imdugud, sumerio, sangre noble. Procedencia, un planeta azul de Sirio B, y la constelación de Tauro. Tamaño, 1.80 a 2.20 mts. Piel, a veces clara, pero generalmente bronceada. Cráneo, alargado hacia atrás, y aplastado a los lados, más estrecho que el nuestro. Cabello, rojo o anaranjado. Ojos, blancos, o rojo brillantes, con pupila vertical. Manos, cinco dedos largos y huesudos. Vestimenta, traje ajustado blanco o azul, con una estella de seis puntas en el lado. Izquierdo del pecho. Observaciones, pómulos pronunciados, nariz casi inexistente, y labios finos. Ringyoseidita, italiano, gruñón seis dedos. Otros nombres, pleyadianos, nungal, sumerio, grandes principaz, timmar, nombre. Que se dan a sí mismos, según el contactado Billy Mayer. Procedencia, vienen de un planeta de metal negro, en un universo gemelo moribundo. Tienen una colonia en las pleyades. Altura, 2.40 en pies. Piel, blanco perla, tendiendo al azulado o violeta. Cráneo, semejante al nuestro, o alargado. Cabello, blanco, largo y ralo, con, entradas, altas. Ojos, celestes, y de pupila vertical. Manos, delgadas y delicadas, con seis dedos, todos del mismo tamaño. Vestimenta, camisón blanco, y medallón con una estrella de seis puntas. Observaciones, en realidad, ellos son incorpóreos. Los cuerpos que usan, son una. Construcción artificial facilitada por sus aliados en este universo, los mantis. Sauroide. Otros nombres, reptilianos, reptiloides, dinoides, draconianos, dracos, saurios. Chitauli, Zulu, dictadores, seti, nombre joupi. Erróneamente, también se les llama. Hombre serpiente, hombres lagarto, lisis, etc. Altura, generalmente, 2.80 mts, aunque esta raza parece. Continuar creciendo a lo largo de toda su vida, habiendo ejemplares realmente. Gigantescos. Piel, verde marrón, de apariencia húmeda y traslúcida, volviéndose progresivamente roja. En la zona del vientre y las yemas de los dedos. Vista de cerca, parece dotada de escamas. Que resultan más blandas de lo previsto. En aquellas zonas de la piel más delgadas, se. Puede ver fluir la sangre, sobre todo cuando el saurio está enojado. Cráneo, rostro redondeado como el de una serpiente, con labios finos, y ojos y orificios. Nasales distribuidos hacia los lados. En el centro del cráneo tiene una espina dorsal, tipo. Saurio, bajo la cual se ve fluir la sangre. No tiene orejas, y el oído parece cerrarse a. Voluntad. Ojos, pupilas verticales, y el iris cambia de color del amarillo al verde o rojo vivo, según el. Humor. Tienen un subpárpado, membrana nictitante, que va en diagonal, de abajo hacia. Arriba, y de la nariz hacia afuera. Manos, cinco dedos palmeados, más una uña picuda en el antebrazo, como el dedo extra de. Los gatos, pero con una estructura muy dura. Observaciones, la apariencia general es como la de un dragón o cocodrilo de pie sobre. Sus patas traseras, con cara de serpiente. Tiene una espina dorsal tipo saurio, que recorre. El cuerpo desde la cabeza hasta la cola. Esta es grande y gruesa, y le sirve de punto de. Apoyo cuando el saurio está de pie quieto sobre sus dos cortas y gruesas piernas. La. Lengua parece ser también gruesa, y además bífida. Son seres anfibios, y no se distinguen. Bien los machos de las hembras. S. E. K. Otros nombres, felinos, hombres jaguar, urma, sumerio, leones, grandes. Guerreros. Procedencia, sistema regulus de leo. Tamaño, 2 a 4 mties. Cabello, dorado. Vestimenta, traje ajustado azul, con la insignia de un disco alado en el pecho, y botas. Negras para los machos, y plateadas para las hembras. Observaciones, no les gusta actuar directamente. Suelen delegar tareas a los humanos. De Sirio. Buena representación de los híbridos humanides con razas felinas. Otras tipologías de los felinos. Felino tigro de Sirio. Felino leonido de Sirio. Felino leonido de Lyra. Felina de Sirio. Felina leonide en Egipto. Felina leonide de Sirio. Felina leonide de Lyra. Felina leonide de las Pleiades. Felino de Sirio. Testacuore, italiano, cabeza-corazón. Procedencia, planeta Egap, del sistema Zeta Reticuli. Altura, 1.50 mties. Piel, arrugada, como la de los elefantes. Cráneo, desarrollado hacia atrás, y levemente hundido en el centro. Ojos, almendrados, con pupila redonda. Los bordes de los ojos son rugosos. Manos, cinco dedos gruesos y cortos. Vestimenta, vestidos largos. Observaciones, pequeñas orejas en vertical, y cuello largo y de tendones gruesos. Ap, uomo primordiale, hombre primigenio. Otros nombres, primigenios, Adam Kadmon, hebreo, hombre primordial, Namlu. Sumerio, inmenso ser humano. Procedencia, están dispersos por todo el universo. En el pasado, vivieron también en. Venus. Altura, colosales, como montañas. Cabello, largo, dorado. Ojos, color claro, pupilas redondas. Observaciones, tienen alas, con algo que parecen plumas, pero de diferente naturaleza. Con las cuales vuelan, irradian energía y modifican la realidad. Son metamorfos, pudiendo. Adoptar cualquier forma. Generalmente, ante los humanos, adoptan la apariencia de un. Sabio anciano. Son los mayores farsantes, según Malanga. Crearon a muchos de los demás grupos. Alienígenas, y se presentan a sí mismos como el creador del universo, y nuestro padre. Cósmico. Cuando los abducidos comienzan a liberarse de sus abusadores cósmicos. Aparece éste, haciéndose pasar como Dios protector, para que el liberado baje a guardia. Y se deje intervenir otra vez, creyendo que ahora sí está en buenas manos, en la manos. De Dios. Los encapuchados, son bastante altos. Visten totalmente de negro y se caracterizan por su. Llamativa capa, se les ha visto salir desde del mar en punta arena, algunos los comparan. Con el famoso Batman. Los encapuchados. Son de gran altura. Visten completamente de negro y se caracterizan por su llamativa. Fuente. Los robóticos, poseen una morfología muy variada. Estos extra no useres compartir una. Característica en común, no parecen actuar en voluntad propia dado lo limitado de sus. Acciones, probablemente sean controlados a distancia. Raza SMAD, planetes Bokkanstelaschenbakterai. No se muestra, naves cónicas, como la. Humana, han solo 6 barcos en operación, 18 planetas colonizados, tiene un gran interés en. La religión humana en sus estudios. Una especie en extinción. Raza neonate. Con tamaño de niño y como con forma de feto. Poseen habilidades especiales. Raza Anunnakene, Anunnakis. Dejar claro antes de nada que tenemos dos tipos de los famosos Anunnakis, los. Anunnakis originales buenos que pertenecen al Council of 12, Council of League, y por otro. Lado tenemos los Anunnakis impostores que podrían ser los mismos reptilianos. Metamorficos. Que se presentarían aquí en la Tierra casi al mismo tiempo que cuando los. Anunnakis buenos llegaron aquí por primera vez y haciéndose pasar por ellos y luego que. Los buenos que se crearan los primeros humanos genéticamente en esta época de la. Historia, los Anunnakis impostores llegaron y modificaron la genética de ellos por beneficio. Propio. Entonces no fueron los originales Anunnakis quienes crearon a los esclavos y todo. Lo que escuchamos sino que fueron los falsos Anunnakis o sea que lo que tenemos aquí es. Algo así a la mala propaganda que le quieren hacer a los buenos Anunnakis, mucho ojo. Aquí, hay que tener cuidado con la manipulación en muchos escritos de lo que nos. Cuentan de los Anunnakis y incluso cuidado con las traducciones de Sacharya Sitchin, que. Según comenta Arizona Wilder, Sitchin trabajaba para los Illuminatis como desinformador. Una persona que explica muy bien esto que estoy hablando de los dos tipos de Anunnakis. Es George Kabasilas en el video después del minuto 46-8. Los Anunnakis. Procedentes del planeta Nibiru, su planeta entra en nuestro sistema solar cada 4.000 anos. Y no cada 3.500 anos como se aceptó por primera vez. Muy parecidos a los humanos pero mayores en estatura 2-5 metros aprox, de acuerdo al. Libro ruso. Cuando ellos llegaron a la Tierra X primera vez ya habían otras razas poderosas. En la Tierra con poderes Super Naturals, pero los Anunnakis se impusieron sobre ellos y se. Convirtieron rápidamente en los nuevos jefes del planeta Tierra, ellos crearon. Genéticamente la especie humana pensada para tener una raza de esclavos y disponer de. Ellos cuando quisiesen. Sumael y Lilith fueron los Anunnakis rey y reina, ellos no sabían de la presencia de. Reptilianos en la Tierra, ellos solo cooperaron con una raza alienígena en la Tierra, los Zeta. Reticulai. Los Zeta con los que uno no se debe de confundir con la raza matreola. Razas Olipsi-rayaka-adegras. Eventualmente los Anunnakis abandonaron la Tierra por. Razones que todavía desconocemos, antes de que se fueran crearon unas subespecies de. El Zeta, estas subespecies eventualmente se volvieron los jefes de Egipto-aka-aparaos. Hasta que los reptilianos terminaron con su control en esa zona. Los Anunnakis volverán algún de ella pero todavía sigue siendo un misterio la fecha que. Vendrán. En las tablillas sumerias traducidas entre otros por Secharias y Chim hablan de la historia. Sumeria, aunque no encaja a la perfección la información de las tablas sumerias con el. Libro secreto ruso, hay que tener en cuenta que la tablilla sumeria es traducidas por Sechim. Que fue un sirviente de los Ilumenatis y al cual no le dejaron traducir mucha de las tablillas. O simplemente manipular lo escrito en las tablillas cambiando la historia a beneficio de esa. Raza Anunnaki que alguno de esos descendientes de ellos, siguen controlando nuestro. Planeta y el gobierno en la sombra aparte de otras razas regresivas como los reptilianos. Por ejemplo pero con los que se desentienden ya que cada uno quiere el control total del. Planeta para su raza. Sechim comenta que los Anunnakis llegaron cuando no había nadie aquí y nos crearon y el. Libro comenta que cuando los Anunnakis llegaron ya habían otras razas de poder aquí entre. Otras por lo que deja un poco al descubierno las intenciones de Sechim diciendo que fueron. Los primeros y son nuestros amos y creadores. Un detalle de los Anunnakis porque los ponían con alas, no es porque tuvieran alas sino. Que era para demostrar su conocimiento de la tecnología de poder volar y realizar viajes. Por el cosmos. Los sumerios. La epopeya de Gilgamesh. Dentro de las historias de gigantes y naves voladoras que hacen parte de la cultura. Sumeria. Ninguna se compara a la epopeya de Gilgamesh. El hijo de los dioses. O a la. Leyenda del dios anfibio Oanes. Y después vino el diluvio. Y posterior al diluvio la realeza volvió a descender una vez más. Del cielo. Escrito cuneiforme sumerio. Los sumerios vivían en la mesopotamia. Entre el tigres y el eufrates. Representaban una. Forma de cultura superior que se impone a los bárbaros y nómades semitas. Ellos poseían. Avanzadísimos conocimientos astronómicos y eran capaces de realizar cáculos con 15. Dígitos. O sea, con números arriba de 100 trillones. A título de comparación, basta decir. Que los griegos no sabían contar arriba de 10.000. Los sumerios, que antecedieron a los babilonios, prácticamente fundaron la civilización. Actual al establecerse a lo largo del río Eufrates, aproximadamente en 5.000 hace más ya. Fueron encontrados esqueletos de 45.000 años en la región. Cuentan los registros que los 10 primeros reyes de Sumeria vivieron un total de 456.000 años, lo que da un promedio de 45.600 años para cada uno. Tablas de arcilla cuentan. Diversas historias fantásticas incluyendo gigantes, monstruos y naves voladoras. 12. Estas historias llaman la atención en especial, la leyenda del dios anfibio Oanes y la Epopeya de Gilgamesh. Oanes es un misterioso ser que, según Verosus sacerdote de la ciudad de Bael. Babilonia, aparece en la ciudad de Eridu, habiendo surgido del mar durante un nacer del sol del cuarto milenio. Fue descripto por Verosus como un animal con razón. El animal tenía todo el cuerpo de un pez. Su voz, y también su lenguaje, era humana y articulada. Durante el día, este ser acostumbraba conversar con el hombre, mas no se alimentaba en aquella estación del año. Y les dio entendimiento en las letras, en las ciencias y en todas las formas de artes. Les enseñó a construir casas, fundar templos. Compilar leyes, y les explicó los principios del conocimiento geométrico. Los hizo diferenciar las semillas de la tierra y les mostró cómo recoger frutos. En síntesis, los instruyó en todo. Lo capaz de suavizar sus maneras y humanizar la humanidad. Tan universales fueron sus instrucciones que, desde entonces, nada fue acrecentado para mejorarlas. Cuando el sol se ponía, este ser acostumbraba a sumergirse de nuevo en el mar y pasar la noche en sus profundidades, pues él era anfibio. Después de eso, aparecieron allí otros animales como oanes. La historia de Gilgamesh es la más antigua epopeya conocida. Ella es anterior al propio Viejo Testamento. Son conocidas varias versiones sobre ella, siendo la más completa la del tercer milenio antes de Cristo. Y existen versiones todavía más antiguas. Según el historiador Norberto de Paula Lima, la historia de Gilgamesh es la historia de un hombre real, más que en la realidad mágica y lo material difieren muy poco. Y este hombre buscó un nombre inmortal, buscó compartir la naturaleza de los dioses y, de la humanidad no mutilada, que comulgaba directamente con Dios. Gilgamesh fue considerado, en Sumeria, el hombre para el cual las cosas eran conocidas. Él es el típico mestizo entre dioses y terrestres. Cuando los dioses crearon a Gilgamesh. Le dieron un cuerpo perfecto, dos tercios lo hicieron Dios, y un tercio hombre. Él recorrió muchas tierras hasta llegar a Uruk y tornarse su rey. Este gigante fue temido. Por su arrogancia y, aparentemente, por su inagotable apetito sexual, pues no evitaba ni las niñas, las vírgenes recién casadas, las hijas del guerrero o la esposa del noble. La visita de una nave voladora. Cada ciudad sumeria era en aquella época protegida por un dios, y los habitantes de Uruk clamaron a él, su dios Anu, para que tomase una providencia como el Gilgamesh. Los dioses, entonces, deciden crear un rival para el gigantesco rey de Uruk. De la arcilla surge Enkidu, un gigante de la colinas, un ser salvaje y protector de la naturaleza. Su cabeza era cubierta de cabello enredado. Desconocía la humanidad. Nada sabía de cultivar tierra. Era fuerte como un inmortal del cielo. Cierto día, un cazador se enfrentó con el gigantesco y salvaje Enkidu y, aterrorizado, va a pedir ayuda a Gilgamesh. Así como los dioses actuaron con el pueblo de Uruk, Gilgamesh. Actuó con el joven cazador. Sugirió que Enkidu, el gigante de las colinas, fuese seducido por una prostituta. Y así se hizo. Un día cuando Enkidu fue a saciar su sede en una fuente. Junto con las manadas salvajes, allí estaba una linda mujer esperándolo. Y ella no tuvo vergüenza de tomarlo. Poseerlo y acoger su avidez. En tanto se inclinaba sobre él. Murmurando amor, ella le encenó el arte de la mujer. Por seis días y siete noches. Estuvieron juntos. Más, cuando Enkidu quiso volver a la vida animal, fue rechazado. Y la prostituta lo convenció de volver con ella para la ciudad. Ya llegando, Enkidu desafió a Gilgamesh a una pelea. Los dos gigantes entonces tienen una batalla corta, pero devastadora. Gilgamesh. Gana, más los dos se abrazan y se vuelven inmediatamente amigos. Enkidu, por su lado. Jura lealtad absoluta a su rey. Y prácticamente aquí comienza la epopeya propiamente dicha. Gilgamesh y Enkidu, los gigantes, se unen para enfrentar a Umbaba, el gigante feroz que dominaba el país donde se derriba el cedro, el Líbano. Ellos vencen, y la propia Istar, la diosa sumeria del mar, pide a Gilgamesh como novio. Pero Gilgamesh la rechaza. Furiosa, Istar se venga lanzando el toro del cielo contra Gilgamesh que venció al toro y pasó a codiciar la vida eterna. Enseguida, el gigante construyó un arca para sobrevivir a un diluvio que atemorizaba a los propios dioses, el diluvio de la Biblia fue descripto. Después. Luego de pasar por eso, Gilgamesh muere. No hay, aparentemente, un único objeto volador en esa epopeya. Más eso es necesario. Si alguien hizo cuestión de un ovni en la antigua Sumeria debe ser una leyenda del rey. Etana, encontrada en Nínive, en la biblioteca de Azurbanipal. Etana vivió después del diluvio, y su historia es así descripta por el historiador italiano Alberto Fenoglio. El rey Etana vivió hace cerca de 5.000 años, era llamado el rey Dios y fue llevado como huésped de honor en una nave voladora con la forma de un escudo que posó en una plaza. Detrás del palacio real, circundado por un remolino de llamas. Del navío volador salieron hombres rubios, altos, de piel oscura, vestidos de blanco, bellos como dioses, que invitaron. Al rey Etana, a quien sus consejeros procuraron disuadir de viajar en el objeto volador. En el medio de un remolino de llamas y humo, él subió tan alto que la tierra con sus mares. Islas y continentes le pareció un bollo en una cesta que, después, desapareció de su vista. El rey Etana, en la nave voladora, alcanzó la luna, Marte y Venus, y, después de dos semanas de ausencia, cuando ya se estaba preparando una nueva sucesión al trono. Acreditándose que los dioses lo hubieren llevado con ellos, el navío volador cruzó por sobre la ciudad y descendió cargado por un anillo de fuego. El fuego se extinguió. El rey Etana salió del navío con algunos de los hombres rubios, que quedaron como huéspedes durante algunos días. Raza Ramay. Raza muy pacífica, ellos intentan de coexistir con nosotros de acuerdo a lo que dice el libro. Ellos son los que crearon la civilización maya, cogiendo humanos de diferentes lugares de la tierra y colocándolos en Sudamérica donde tenían un propósito científico. Entre otros. Ellos encenaron a los mayas sobre astronomía y tiempo, ellos dejaron nuestro planeta y a los mayas cuando esa cultura estaba en su máximo esplendor. Después de que se marcharan empezaron los sacrificios y ofreciendo sangre en su nombre. Esta raza nos visitó muchas veces después de todo esto. Ellos vienen de Capella, constelación Auriga. Su última visita a la tierra fue en 2001 en las Islas Bora Bora. Los hombres de la raza Ramay viven 130 años aproximadamente y sus mujeres solo 26 años aproximadamente. Muy importante tener en cuenta que estos craneos de cabeza alargada encontrados en culturas de Sudamérica pueden ser la raza Ramay y los craneos de cabeza alargada que corresponden a faraones de Egipto etc. corresponden a otra raza creada por los Anunnakis y conocida como los Zeta Riticula híbridos que son los que estuvieron en el máximo esplendor de Egipto.